Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria en esta ocasión veremos como realizar la instalación de nuestro OCS Inventory para luego proceder con su despliegue para descargarlo solamente nos dirigimos a descarga si está en inglés, vamos a seleccionar acá en inglés la página está en francés para que nos aparezca el menú en inglés al menos le damos acá que encontramos downloads y allí encontramos el NG Units on Linux Server me va a pedir un nombre un correo y luego vamos a poder descargar nuestro servidor le damos copiar dirección de enlace y nos trasladamos a nuestra consola después de que hemos descargado nuestro OCS vamos a descomprimir el archivo y luego vamos a ingresar y vamos a ver cuáles son las dependencias que debemos de tener para antes de realizar la instalación todas esas son las diferentes dependencias necesarias o requeridas para poder realizar la instalación de nuestro OCS entonces vamos a proceder a instalar todas esas dependencias que nos están indicando nuestro OCS y ahí si procederemos con la instalación luego de haber cumplido todas las dependencias procederemos a realizar la instalación de nuestro OCS de pronto ustedes vieron en el video que realizaba varias veces la instalación principalmente era para validar que cumpliéramos con todas las dependencias ¿vale? ¿por qué? porque el instalador que es un paso a paso en realidad verifica que encontré con los paquetes solamente le damos enter en cada uno de las preguntas me dice mira, tienes te falta una dependencia no tienes esa dependencia por favor instálala o si no, no podemos continuar ya en este preciso momento tenemos todas las dependencias cumplidas en este pedazo que son las importantes y tenemos uno que nos hace falta pero que no es necesaria más que todo es para el web service del OCS Inventory no es necesario o sea el SOAP como tal no es necesaria para su funcionamiento solamente si vamos a poner a funcionar el web service de nuestro OCS ¿vale? en ese momento le decimos que no o sea continuamos en realidad pero me dice que hace falta un módulo me dice hace falta un módulo XML Entities el cual solamente es necesario también para el SOAP también le decimos que continuemos la instalación y listo después me dice ven vamos a realizar una configuración en tu Apache esta va a ser la configuración le vas a mantener el nombre o lo vas a cambiar le decimos que sí mantenga el nombre y después me pregunta ¿desea realizar la instalación del servidor de administración? le decíamos que sí y después me dice si deseamos continuar con la configuración por defecto le decíamos que sí no configuramos más nada todo enter ya de esta manera tenemos instalado nuestro servidor OCS Inventory vamos a validar las últimas herramientas vamos a mirar acá Systemctl Restart HTTP para su conexión ¿vale? vamos a mirar la dirección IP y es la 03 y vamos a conectarnos al servidor la URL como me dan cuenta ahí es la dirección IP slash OCS reports me va a pedir un login root la contraseña que nosotros le creábamos ante la instalación del MySQL el nombre de la base de datos normalmente la base de datos es OCS web como lo estamos diciendo acá como lo estamos mostrando acá ¿cierto? él me da unas recomendaciones muy importantes como las que ustedes se están dando cuenta que por favor configuremos esto a máximo 100 MB entonces debemos de realizar las configuraciones pertinentes que nos está arrojando acá dice también que por favor instalemos este archivo que se llama phpsoa por favor lo instalamos y que el directorio este debe ser escribible entonces vamos a realizar esas configuraciones nuevamente por debajo y recargaremos nuevamente nuestro servidor web ¿vale? vamos a hacer lo que nos está diciendo el OCS que nos hace falta por hacer ok ya hemos realizado las configuraciones que me está diciendo acá vamos a darle F5 vemos que efectivamente se me desaparecen las advertencias pero me queda la recomendación que me dice que si cambia por defecto el nombre de la base de datos o el usuario OCS no se olvide actualizar el archivo de configuración dentro del directorio de Apache listo no importa 1,2,3,4,5,6,7,8,8,9 nuestra contraseña la base de datos a llamar OCS y el host va a ser localhost y le damos enter automáticamente pues el sistema empieza a hacer la instalación me dice mira el usuario y la contraseña son estos procederemos a ingresar vamos a seleccionar nuestro idioma para ingresar y me va a arrojar unos errores dos errores en realidad o mejor dicho dos advertencias de seguridad me dice por favor eliminemos este archivo que está dentro del directorio porque pues alguien lo puede utilizar y me dice que el nombre por defecto y usuario por defecto de la de la base de datos que es OCS debe ser cambiado lo cual nos recomiendan cambiarlo vamos a hacerlo primero vamos a cambiar la contraseña de nuestro usuario que es admin admin entonces vamos a colocar la otra contraseña un poco más segura del 1 al 9 le damos ok seguido vamos a realizar estas actividades y esta actividad ya después de que realizamos estas dos actividades ya nuestro servidor quedaría listo para empezar a recibir notificaciones de clientes vale vamos a realizar estas dos actividades que nos están solicitando acá para que se eliminen eso un saludo de que nos saldría Gracias. Ok, listo, ya después de haber cambiado la URL de nuestro OCS, la cual es la que ustedes tienen ahí, esa es la ubicación del archivo, estaba buscando el archivo con la configuración del Apache, pero esa es la configuración del archivo donde está la configuración de la base de datos después de haberla actualizado. Ya después de esto, ya solamente nos queda empezar a gestionar o agregar los usuarios o los agentes a nuestros equipos, eso es todo. No es más, me despido, cualquier duda, pregunta o inquietud, no duden, realizanlo en los comentarios. Recuerden que la manera que nos apoyan a seguir realizando estos videos es compartiendo, dándole me gusta y siguiéndonos en las redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.